¡Mmm! ¡Cansados de jalar el trineo, eh! ¿Y cómo va a entregar Santa los regalos? ¡Ah! ¡Se van a ganar un RAF4 en Calimax! ¡Qué bien! Pero para eso necesitan comprar mandado. Un Toyota RAF4 puede ser tuyo en la Navidad Calimax. Pide un boleto por cada 150 pesos de mandado. Navidad Calimax.